Mi nombre es Ramón Duarte Cantero, yo estudié en el Perú, y también he tenido lengua y cultura guaraní, en Perú, Marangatí. Yo soy Lidia Mariana, y soy Lidia Mariana. ¡Qué me gusta mucho! Los niños se encuentran en su línea de la edad! Tu eres de 2016. Yo tenía una Menada Mariana, y he tenido parecu гX. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!